buenos días señores bienvenidos de nuevo al canal quiero hacer un análisis de un producto que no se suele ver en ningún canal de habla hispana yo no lo he visto de un cartucho que sólo salió en japón de la super nintendo vamos a ir acotando este cartucho salió al final de la vida de la consola cuando ya estaba nintendo 64 en el mercado y se trata de la nintendo power flash cartridge es una flash card de nintendo y os dejo aquí un reportaje que os he preparado dentro vídeo en 1996 con el fin de liberar espacio de las estanterías de las tiendas pero también seguir dando servicio a los usuarios de super nintendo gameboy tras la salida de nintendo 64 nintendo sacó en japón la nintendo power flash cartridge un cartucho que te permitía descargar juegos a menor precio de la habitual en unos kioscos habilitados para ello y que estaban situados en una especie de supermercados 24 horas de la franquicia lawson convenience stores este cartucho básicamente te permitía introducir varios juegos con una capacidad de hasta 32 megabits en el caso de super nintendo y de 8 en el caso de gameboy una opción esta que ya había contemplado la compañía para la famicom con su famicom disc system y las famicom disc kiosk juegos como la famosa franquicia fire emblem también salieron para este cartucho bueno pues aquí tenemos las cartuches de nintendo power y vamos a con este estornillador especial vamos a proceder a la apertura para que veáis por dentro como en la placa que la verdad es que se nota de mucha calidad y es por eso que este trasteo me gusta porque esto es lo interesante no lo que tiene en sí de juegos que la verdad que el mío no he tenido mucha suerte porque aunque hubiera sido un super mario world pues me hubiera gustado pero bueno la verdad que los juegos que me han tocado son juegos de mesa una especie de juegos de mesa así japoneses que no hay quien lo entienda de tablero y eso y esta sería la placa por dentro como podéis podéis ver la placa es de mucha calidad es de a ver que lo señale aquí de 1997 tiene varios chips un condensado pero se ve de mucha 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 calidad o sea se ve se ve que la placa es de calidad varios bloques de memoria aparece aquí con lo que bueno es interesante para temas de introducir roms aquí en esta en esta placa porque si te permite introducir hasta siete juegos depende de la rom claro son 32 megas pues bueno está muy interesante lo que es la calidad de la placa se ve de mucha calidad bueno amigos brevemente os quiero enseñar con la gopro el juego en cuestión el cartucho en cuestión a ver si así se captura mejor porque con el teléfono se me se me parpadea mucho la pantalla no sé si así conseguiremos que se vea mejor bueno este sería el menú de inicio y la verdad es que yo estaba ilusionado con con los juegos en cuestión que te vienen no estaba bastante ilusionado pero al final pues ya veréis que son por ejemplo este fue el que me voló la cabeza cuando vi el logo de konami pero luego resultó ser un juego de mayor porque no tiene pues nada no tiene nada os lo pongo así por encima para que veáis un poco el modo de ejemplo pues que esto no es lo que yo esperaba de juegos dentro del cartucho pero claro como como esa suerte que no sabes lo que te va a tocar o sea que este cartucho vale más por la placa en sí que por los juegos que te puedan tocar hombre si tienes suerte y te toca el Fire Emblem o te toca el yo que sé un Super Mario aunque sea aunque ya lo tenga el Super Mario World Super Mario Kart o el Burger King Crew 98 que salió también para esta para este cartucho pero no es mi caso como podéis ver así que lo vamos a dejar aquí bueno pues espero que os haya gustado este vídeo dejadme en comentarios que os parece este cartucho que puede que a mí me costó 20 euros pero puede que suba mucho de precio quiero antes de despedirme daros las gracias personalmente porque ya somos 33 suscriptores que para un canal como el mío que prácticamente lo que hago es grabar vídeos porque me gusta porque me gusta grabar vídeos y porque me gusta este hobby de los videojuegos esta afición aunque la verdad es que grabando vídeos me quita tiempo de jugar pero cada vez que me subo un suscriptor como que me da alegría y aunque seamos pocos somos somos los mejores muchas gracias de corazón por vuestra suscripción y ya sabéis si queréis estar informados pues darle a la campanita y estar atentos a nuevos vídeos en el canal normalmente subo uno por semana pero a lo mejor hay semanas que tengo más tiempo libre y puedo subir más de uno esperemos seguir cumpliendo con la subida de un vídeo por semana muchas gracias por verme y hasta la próxima y y y y y